Y émale, Ustalla Govetasazpi, 27 de julio y estamos aquí en la Kunza y es... ¿o que es? el BBK Live. Atorchurrook amiga, atorchurrookogame, el festival más cañero y solidario de la historia de Eucalerria que nos va a celebrar durante 4 días. Ah, nao, pero ¿esto que es? Pues esto es el backstage super VIP que han preparado para la gente que viene a darlo todo hoy en ese escenario. Estamos en la zona reservada, vamos a ver que se cueza ahí dentro. ¿Qué sentido en el macro escenario? ¡Gogoak! Horrizate a este enatokía, y Cristón gogoak gozando y a jotzeko. Bueno, gozada, alakotopital jotzera, y alakotopital jotzera. Oso-oso berezia, ganera oigarrena. Claro, Gitalautalde Eta Criston Tokia Eta bueno, gaiera Satanan Lakuntzan Tokio beagorigo, imposible Horain ahi dugu jakina, a ver Txoko eder montatu diez Enhor musikari A mi que se montatu, baina bai Eta noizko olako bat Kazetari endako Olako bat Estatu de harko duzu, eh Baina bez da musiko den dako Langilentzako, da musiko den dako Langilak bai eta izan daiteke Nekatxuak egotea Eta daute bere tartetxe hor ez eztipotizkabat Guk egibutugu bilenakor Eta da Uztangu ere etor gaitezke Gaurkozita berezia da ere, bai Ogei garrena tortsua da, horrek ere kutxu Beste kutxu bat ematen diogo Konsertuari Bai, 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 hori Gaur data berezia da, horregatik Hori guretzat Konsertuaz aparte Balako ekin behen batian Iztatia, bai, hori partai ditako batzuk Arrotasun da sentitzeko Agian azkeneko atortua gainera izango da Ez komentatzen ari Baila izan da izan da Azkena bada, zer egingo dugu? Bueno, seguro egonen dela bertzeren bat Propina bezala behintzen Eta se sentitzen da olako leku baten Olako zita potente baten jotzan? Bueno, nago oso pozik Eta egirran urdu nina go Bai, bai, bai Hogeita piko urte eta gero Eee, boz bai Eta bueno, komentatzen da agian azken atortzu dela Edo, espero dugu azken hori atortzu izatea Eta dug Fernanda Gorrera izan da izan dira Magdilans Zai ata daba Baina Baina Dena artia Eta 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 dugke Ate dugke azken Atortzu Aokarren fana nais Aupa Eta, majo Aupa 8a EAAAAAAAA으면 Ame Aupa 8a Primeira vez Eee que tokais en el atortzu Prima vez en el atortzu Eta pedazo de atortzu en el mejor atorchu de los tiempos. Sí, sí. La verdad que sí que está todo... Nos ha parecido que está súper currado. Hay una infraestructura que alucinas aquí. Está todo a lo grande. ¿Qué se siente al ser partícipe de este escenario? Muy contentos de que hayan contado con nosotros y poder estar tocando aquí y aportar nuestro granito de arena. Venid del país valenciano. Sí, estamos alucinados, alucinadas. Me da igual, pero yo estoy flipando. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Llego y me veo aquí, una carpa gigante, mogollón de cosas. Demasiada excitación para mi persona. Alcarta es un festeón tan parte hartzada, netzako pasada bada, en vez de jaen de gana lanean ikustea eta ilusioa ondiz, esaten dan bentzela, a ver, azkena dan. Esta ha sido nuestra primera entrega de la incursión en el backstage de la Torchu. Gan pagoaz, baina biar itzuliko gara. ¡Adiós! ¡Hoy nos vamos! ¡Mañana volveremos! ¡Hoy nos vamos! 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 Gracias por ver el video.